Severe, pasenla, bravazo. El saludo de parte de Lima a toda la gente de la mega y a quien habla, chiquis. Los amigos de Radio Panamericana con todo desde Lima y aquí en ICA transmitimos en los 97.9 FM. Somos Jamiro Vázquez y Marco Antonio Ibarra. Un gusto realmente estar saludándolos en esta ocasión. Ahora me doy cuenta que en todo el Perú lo hacen, todo el Perú lo hacen. Entonces, pero yo lo empecé, te das cuenta. Entonces, eso se llama ser innovador. Si hay algo que hace algo totalmente diferente de repente a lo que hago yo y veo, oye, mira, este me sorprendió, entonces pues lo aplaudo y digo, oye, este personaje es admirable, esta persona. Y me gusta su chamba porque hace algo totalmente opuesto a lo que ya está escrito, ¿no? Hola amigos, soy Ana Karina. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente. Un saludo para todos mis paisanos de ICA, directo desde las cabinas de Estudio 92, aquí del programa de Damián y el Toyo, a toda la gente. Mis patas, nos vemos cuando estemos por allá. Estudio 92, número uno en tu música. Hey, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Yo-Yo-Yo-Jonathan, instalado aquí en la cabina más alucinante de la radio. 94.3 La Mega, solo música bravaza. Jan Martín de Panamericana Radio. ¿Cómo está Raulito? ¿Cómo está toda la gente de Radio Panamericana? Lo que el Perú quiere escuchar. Bueno, yo soy Miki Q. Aquí en Nueva Q hemos fundado la radio hace seis meses y se ha convertido en todo un fenómeno de las comunicaciones. En el mundo de la radio yo estoy más de 20 años, dedicado a todo tipo de formato, pero el más exitoso definitivamente es esta última etapa en la cual estamos involucrados con Nueva Q FM. ¡Tú estás con Nueva Q FM donde manda nuestra cumbia! Ahí está. ¿Cómo es? ¿Dónde manda nuestra cumbia? ¿Cómo está Miki? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Alice. ¿Cómo están? ¿Cómo están esa gente? Buenas noches. ¿Cómo se lo imaginaban a ver Raul a Miki Quiñones? ¿Cómo tú crees? Lo que pasa además es que la gente se hace muchos sínconos visuales con respecto a la forma de cada locutor, pero definitivamente es decir, hay muchas caras. Yo no sabes qué decir Raul, estás nervioso, se pone nervioso en este sentido. Vamos a ver el segundo video, adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Johnny Bravo, soy el locutor, de 6 de la mañana a 10, en el desayuno bravazo aquí en La Mega, Cucucumbia Bravaza. ¡Una! Tengo aproximadamente 16 años de carrera, nos gusta lo que hacemos, sentimos como decimos pasión por la cumbia y por los artistas nacionales. ¡Somos La Mega, Cucucumbia Bravaza! ¡Eso es! Vamos a ver a nuestro tercer invitado, adelante. Hola, ¿qué tal amigos de Sábados Tropicales? Mi nombre es Richi Calero, y me habla y la voz que identifica a Radio Onda Cero 98.1. Bueno, en realidad en el mundo de la radio hemos tenido la oportunidad de iniciar desde muy pequeños, desde la edad de 12 años. En Cucacá, en todo el Perú, la cumbia que tiene 098.1, Mi Radio Cumbia. ¡Conda Cero, Mi Radio Cumbia! ¿Cómo estás Richi? Bienvenido. Contento, contento, saludando a toda la gente, por supuesto, gracias por la invitación. Lisset, contento, igual que nuestros compañeros aquí, obviamente emocionados y orgullosos de tener el sitial que tiene actualmente la cumbia. Y por supuesto, gracias a toda la gente de diciembre, nos acompaña a través de Onda Cero 98.1, Mi Radio Cumbia. Miguel Sánchez, a Miguel lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando inclusive yo trabajaba en otra radio. Pero ya cuando llegué aquí a Panamericana, fue entablar una amistad con él, ¿no? Y actualmente puedo decir que Miguel es mi amigo, ¿no? Me ha ayudado mucho, en muchos aspectos, lo aprecio mucho, lo quiero mucho. No sé si se lo he dicho, pero esta es una buena ocasión para decirlo, ¿no? Lo quiero mucho a Miguel, y realmente lo considero mi amigo. Le deseo lo mejor en este año más. Estos serán los momentos de un pasado que puede resolver. ... canciones hechas en la década de los 80, representando al rock de nuestro idioma en la 55. Al final viene Luna de Mila en la mano en el ranking verano, ochentas de Oxígeno, ciento dos uno. Los Eternos con los inacabables Rolling Stones y su Star Me Up, y luego con una banda extraordinaria, con U2, con Bono Box y su New York Day Día de Año Nuevo. ¿Qué te parece, ah? Me parece perfecto. ¡Vámonos entonces! ¡Entonces ahí va! ¡Toma, Negra! Y tú, Rick y Toz, nos referimos al trío argentino, hit que acompañaba siempre a Charly García en el puesto número 20, aquí en Oxígeno ciento dos uno, siempre fuiste mi amor. Entonces, ubicación 23, Queen. Será que ahora solista, pero Soda Estéreo es un todo emblema, un símbolo de la música latinoamericana, del rock en español, versión americana. Que vuelva, que vuelva a Soda Estéreo. ¡Claro, claro que sí! Y el que volvió, según la canción, es el Mayor Tom, ¿no? Mayor Tom. ¿No es cierto? Peter Schilling está con la número 36, el Mayor Tom. Y la 35, rapidísimo nomás, vamos a escuchar a Eurythmico, Sweet Dreams. 3, 2, 1, ¡Grabando! Mi infancia, hasta ahora la sigo desarrollando, porque me confundo, como un niño, con mis hijos. Yo agradezco mucho a Dios, ¿no? Los caminos que me ha conducido, ¿no? Mi Dios es que la paso lindo, en mi trabajo, en mi familia, con las amistades, ¿no? Sí, una gran herencia he tenido de mi padre, don Wilmer Salgado Bedoya, creador, fundador de Radio Mar. Fue siempre ser una persona honrada, honesta y transparente. Yo fijo ser locutor porque no tengo voz bonita, de calidad, pastosa, no simulo tampoco, ¿no? O sea, hago el programa como soy, simple y sencillo, hablo como hablo en mi casa, ¿no? Y eso de repente ha sido un poquito el factor de sintonía, ¿no? Agregado. Que la gente me recibe bien en su casa, las señoras les caigo simpático al menos, y sienten que el programa se hace con sinceridad, que es lo importante, ¿no? Para que haya pegado. Rosa, rosa, tan maravillosa. Eso que tú dices, ¿no? De que los jóvenes también están escuchando, la respuesta es obvia, ¿no? Los padres han endosado su gusto musical a sus hijos. Muchos jovencitos con quienes me encuentro, acá me llaman al programa, ¿no? Señorita de 20, joven de 25 años. Y yo les pregunto, oye, ¿cómo te puede gustar esta música así de la década del 60? Y todos me dicen lo mismo, no, es por mis padres que a ellos les gustaba y tanto los escuchaban ellos, que a mí también me llegó a gustar. Estamos poniendo la música de un público que estaba descuidado, valga la verdad esa. Porque llegó un momento en que todo era tecnocumbia, todo era reggaetón, todo era salsa y todo lo demás. Pero esta música de la década del 60 y 70, la balada, la nueva ola, como que estaba dormida, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la intención de Laura de Lonchecito? Revivir esa música, un poquito despertarla. Y es así como comienzan pues toda esa avalancha de opiniones, críticas bonitas, que se está, que el programa se escucha. Especialmente entre los amigos volantes, son gente de 40, 50 años. Entonces, a ellos especialmente iba esa música, ¿no? Y agarramos, valgan verdades en vehículos, Laura de Lonchecito no es por nada, pero es el abanderado ahorita, ¿no? Que por favor, el programa de Laura de Lonchecito siga para adelante, ¿no? Dios mediante, por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias.